¡I'm your fucking white male! ¡I'm your fucking white male! Bueno chicos, tenemos aquí a Cristina Segui, que ha sido noticia estos días porque... Primero porque cojones dices Segui, sin tilde. Segui. Sí, algo te pasa con Segui, Segui y me perdí. Eso ha sido fácil. Pero no sé, es que yo estoy acostumbrado a decir las palabras como a mí me suenan. No, pues no te suenan bien. Porque Segui realmente no me evoca nada, pero Segui es como... Sí. No, no, Segui es la organización Aberchale, tío. ¿Sí? Sí. ¿Segui? Sí, sí, es la organización juvenil Aberchale. Es como las nuevas generaciones del PP, pero de Bildu. Ni idea. ¿De Batasuna? Sí. Segui se llama. Yo Segui, contible. Bueno, a ver. Cristina Segui, ha sido noticia estos días porque piden cuatro años y medio de cárcel por difundir, no sé qué imágenes, no sé qué víctima, no sé qué contexto. A mí me suena que eso yo lo llegué a ver. O sea, nunca me llegué a zambullir en eso, pero a mí me suena algo de mirar por Twitter y de repente decir, ah, ¿qué están compartiendo por aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué deja de ser esto otro? Cuéntanos entonces lo que pasó. Porque solo tengo la versión de Telecinco y del diario público. Te remontas a finales de abril, mayo de 2022. Sale un titular que a mí me causa curiosidad, que es Manada Burjasot a un grupo de jóvenes violan a dos niñas de 13 y 14 años o algo así. Sí. Entonces yo me muevo, hago mi trabajo. Vamos, cualquiera puede decir si soy o no periodista, pero hice el trabajo que hace un periodista, que es buscar mis fuentes y ver lo que había pasado porque me huele raro. Sobre todo pensando que estábamos en la antesala de la aprobación o de la tramitación de la ley del solo sí es sí. Entonces me olió a Manada de Pamplona, ¿vale? Efectivamente acudo a dos fuentes que me remiten al perfil de Instagram de dos chicas, de dos niñas. Sí. Dos niñas, de las cuales a mí me demanda una, pero un año después de que se iniciaran las elecciones de mi investigación. Yo voy a estos perfiles y me encuentro dos directos, dos directos a en total 8000 seguidores, dos streamings. En uno ellas con las caras tapadas dicen que se van a hacer famosas, que la violación es mentira y que a los chicos ya los han detenido y que se van a hacer famosas y van a salir en televisión, pero que van a tener que tapar sus caras porque son menores. Un momento, esto lo publican ellas en su cuenta de Instagram. De Instagram, que están aportadas en el procedimiento por la defensa que hemos contestado a las dos acusaciones, la de la acusación particular y la de fiscalía, que ha sido además, la hemos metido hoy por Lexnet, ¿no? Vale. Entonces aportamos varios perfiles de estas chicas que más o menos engloban unos 8000 y pico seguidores. Obvio hablar del contenido que en esos perfiles estaba en abierto, que desde luego si fueran mis hijas, vamos, una hija mía desde luego no hubiera subido nunca el tipo de contenido que había ahí, ¿vale? A 8000 y pico seguidores, entre los cuales vuelvo a decir que había muchos adultos. Entonces yo cojo esos dos vídeos en los que se habla de este caso. Vídeos que estaban en perfiles públicos. Efectivamente, en ese momento estaban en perfiles públicos y ahora están con el candado. En uno de ellos ellas se jactan de que hay 50 personas mirando y en otro hay 153 personas que les recriminan, que se han inventado una violación. Y ellas dicen, en la tele no saben que es mentira. Cuando alguien les increpa y les dice que van a joder la vida de varios chavales, que son de etnia gitana en este caso. Entonces, bueno, ellas contestan. En la tele no saben que es mentira. Mi madre siempre me va a creer porque me quiere con toda mi alma. Voy, por cierto, a ver el perfil de la madre en el que enseña a los chicos, a los jóvenes, cómo hacerse un dedo. Vale. La madre de una de ellas en TikTok. Y yo cojo todos estos vídeos, difumino las caras y presuntamente los difundo. Vale, vale. ¿Por qué? Porque fíjate que esto es un proceso en el que no hay ninguno de los acusados, que entonces eran como 8 o 9, no hay ninguno en prisión provisional. La fiscal del caso pedía prisión provisional para todos, incluyendo a 5 que ya han sido totalmente sacados del procedimiento por la vía de la absolución o del archivo. Y uno de ellos, que era, por cierto, el único mayor de edad, ni siquiera estaba en el lugar de los hechos. Llegó a dormir en calabozo y tuvo que demostrar que ni siquiera estaba. En el procedimiento quedan cuatro, tres o cuatro, y el tema todavía está a subjudicio. ¿De acuerdo? Ninguno en prisión provisional. En ese momento, en junio, Rubén Sánchez de Facua, cuelga un tuit diciendo que la fiscalía me está investigando, me ha abierto diligencias por delito de odio. Entonces hago lo que hace cualquier persona, se va al decanato y mira si efectivamente hay algo. Decanato niega a la mayor, dice que ahí no hay nada, me vuelvo a mi casa. Porque dos periodistas, uno de El Debate y otro de The Objective, me envían la carátula de las diligencias. Ellos tienen la carátula de mis diligencias con el programa Fortune de la fiscal de delito de odio y violencia de género, Susana Gisbert. Sí, algo he visto de Susana Gisbert. No sé si escribe en el diario o en público, en estos periódicos. Y poemas. Entonces, nada, yo vuelvo otra vez a decanato, me vuelven a negar que ahí hubiera nada y subo a fiscalía. Y en fiscalía, una ante la insistencia y le digo a la funcionaria, oiga, aquí están mis diligencias, ¿cómo es que las tengo yo? Y se supone que son secretas. La funcionaria me dice, desde luego yo grabo, la funcionaria me dice, pues no sé de dónde ha salido la filtración. O sea, la misma funcionaria admite que ha habido una filtración y yo, bueno, interpongo una denuncia ante el fiscal jefe. El fiscal jefe inicia una investigación, pero al denunciar yo en el juzgado de guardia, lo deja, dice que no, que no puede haber dos procedimientos abiertos. Y en el juzgado de guardia me dicen que si yo quiero querellar a Susana Gisbert por la filtración, tengo que acudir con un abogado y con un procurador. En ese momento, obviamente, yo tenía como bastantes procesos encima. Lo dejo estar hasta ver qué ocurre y efectivamente siguen saliendo durante un año noticias de que me están investigando y tal y cual. Y al final, efectivamente, llega la denuncia de fiscalía. Un año después, se presenta la acusación particular, invitada por la fiscal, y ella me pide cuatro años y medio de cárcel por revelación de secretos y por atentado contra la intimidad y la dignidad. No sé, una buena movida de estas. Entonces, bueno, esta señora, que es amiga personal de la ex vicepresidenta de la United Valenciana, y que ha sido amadrinada por Mónica Oltra en la presentación de un poemario suyo, que además fue propuesta por compromiso en 2017 al Tribunal Constitucional, o sea que, bueno, yo creo que ahí hay una vendetta evidente, ¿no? Claro, porque tú no te llevas bien con Mónica Oltra, entiendo, ¿no? Bueno, Mónica Oltra, consigo procesarla yo, sola. Yo interpongo una querella contra Mónica Oltra el 1 de abril de 2021, ante el Tribunal Supremo de Justicia de la Comunidad Valenciana por prevaricación mínimo y presunto encubrimiento de abusos de menores de una menor tutelada a manos de su entonces marido, que acaba de ser ratificado en el Supremo su condena de cinco años de cárcel por abusos sexuales continuados con prevalimiento. Sí, eso lo leí, que decían que los titulares eran machistas porque lo llamaban el marido de Mónica Oltra, y a mí me parecía, eso a la vez me parecía muy feminista. Era rollo de haber, normalmente se quejan cuando es la mujer de... Sí, sí. Pero ahora él es el marido de... Claro. A ver, realmente ese tío es relevante, la única razón por la que es relevante y es noticiable es porque es el marido de Mónica Oltra. Claro, es la dama consorte, ¿no? Claro. En este caso sería él la dama consorte. El dama consorte, exactamente. Entonces, nada, yo empecé aquel proceso como acusación popular vendiendo camisetas y pidiendo crowdfundings. Y bueno, la verdad es que costó alrededor de un año, pero lo hicimos. La víctima demanda a cuatro funcionarios yendo directamente al juzgado ordinario. Yo me voy al TSJ porque ya estaba forada y luego al final nuestras demandas se acumulan y esto sigue instruido en el número 15, jugado de instrucción ordinario número 15. Y bueno, está ella imputada y hay unos 20 altos cargos ya. O sea que eso provocó la caída del gobierno valenciano aquí. Claro, entonces a partir de ahí se podría entender, hablando del loafer, a partir de ahí se podría entender que ese sector político te puede tener ganas. Podríamos intuir. Puedo entender el cabreo. Podríamos intuir. Vale, ahora volvamos a tu caso porque me parece muy curioso. Por lo que me acabas de contar, tú ves la noticia, da no sé qué, una manada, burgasó, tal, lo que sea. Tú te metes en perfiles públicos, es decir, perfiles que están abiertos, perfiles que cualquier persona puede entrar. Y tú en esos perfiles ves un directo y comentarios de estas chicas. Dos directos. ¿Dos directos? Sí, dos. ¿Dos directos donde ellas afirman que se lo han inventado todo o qué es lo que dicen exactamente? En uno de ellos se están riendo entre ellas, están diciendo que... Bueno, hay tres en ese momento, creo. ¿Qué edad tienen estas chavalas? En aquel momento, una de ellas intercambiaba mensajes privados con varios chicos, varios hombres, diciendo que tenía 15. Vale. Pero en realidad tenía 13. Vale. Y la otra creo que la misma edad. No obstante, bueno, ese directo, en ese directo está, se ven las dos caras de ellas, pero con una máscara negra. Sí. Y otra, se oye otra voz de otra chica que se ofrece como testigo y dicen, ya los han detenido a todos, nos vamos a hacer famosas y nos van a sacar en televisión. Y bueno, y ese es uno, y el otro, están ellas en la calle, es mucho más explícito, mucho más elocuente, porque la gente empieza a decirles, os merecéis dos hostias, la verdad es que sabéis que estáis mintiendo y que vais a fastidiar la vida de chavales y tal. Y entonces, una de ellas, la que me demanda, dice, en la tele no saben que es mentira y mi madre me va a creer porque me quiere con todo el corazón. Mira, está aquí en una encuesta, espérate, que dice, aquí es donde dicen que es mentira y que su madre las creerá. ¿Yo puedo poner eso sin meterme en un lío? Yo tengo el, yo tengo el... A ver, yo me imagino que tú tendrás el original. A ver, yo tengo el original porque sí, pero yo creo que te puedes meter en un lío. De todas maneras, te diré dónde lo puedes encontrar. Vale, gracias por los bits, Frank. Gracias por los bits, pero no lo voy a poder poner. No sé qué hace despierto, por cierto, hace tres horas o cuatro que dijo que se iba. Aquí las voces están tergiversadas, están alteradas. Te lo pongo en el... Tengo el vídeo, pero te puedo poner el audio. Vale, pone el audio. Nunca pondré en duda mi credibilidad, así que pongo en un lío. Sí, ojalá. Por eso no hace falta. Tengo que ser conscientes por lo que decís. Sí, ojalá. No, que puede ser la que no. Muy bien, mi Inusio. Muy bien, Horacio. La tele no sabe que es mentira, así que pongo en un lío. A ver, a ver, a ver. Ojalá, a ver. Mi madre me quiere con todo el corazón, ¿vale? Y mi madre nunca pondrá en duda mi credibilidad, así que pongo en un lío. A ver, a ver. Vale, yo creo que más o menos, ¿vale? Más allá de la mala calidad que pueda tener, pero nos hacemos una idea. Entonces, aquí la historia, cara, yo entiendo que es que primero las chavalas estas son muy pequeñas. Entonces, claro, ¿qué era lo que estaban acusando? Estaban acusando a unos chavales de qué edad, porque si los chavales fuesen mayores de edad, yo creo que directamente no habría ni siquiera... Hay un solo mayor de edad que se ha demostrado que no estaba ni siquiera en el lugar de los hechos. Y para el que fiscalía pedía prisión provisional desde el primer minuto. Vale. Como para todos. No solo él, sino todos fueron sacados del furgón cuando iban a subirse al furgón para irse a la cárcel, cuando la juez vio estos vídeos y otro vídeo que es tan increíble y tan lamentable y tan fuerte que no puedo... ¿Describirlo? No. La historia, ¿cómo salta todo este caso? Es decir, ¿son ellas las que denuncian? ¿Alguien de repente encuentra unos vídeos en los que estas menores están involucradas? No, no, no. Ellas denuncian, pero no te sé decir por qué. No te sé decir por qué. No te sé decir si es porque estos vídeos son filtrados por algún seguidor y se anticipan. No lo sé. El caso es que denuncian. Ellas denuncian. La madre, en este caso, denuncia. De este asunto hemos pedido todo el procedimiento, hemos pedido las testificales, hemos pedido que se aporte todo para el que se deriva de ahí, que es el mío. Igual que hemos pedido otra serie de cuestiones. Y hay una cosa muy importante que es que el informe psicológico de esta menor lo hace el Instituto Spill. El Instituto Spill es un instituto psicológico privado especializado en detectar abusos que fue el que firma el informe que desacredita a la menor tutelada, abusada por el marido de Mónica Oltra, en el que dice que la menor era una mentirosa y era una desequilibrada y que era un testimonio poco creíble. Ese fue el informe ilegal para judicial, porque lo encarga Mónica Oltra por vía administrativa, cuando ya había una vía judicial abierta. Eso es prevaricación. Entonces ella encarga este informe de parte a este instituto para desacreditar a la menor, donde, por cierto, en contra de la ley publican todos los datos, dirección, nombre y apellidos de la menor abusada. Esto lo descubro yo en la sentencia condenatoria primera Icardi en 2019 y es de ahí donde inicio el procedimiento. Digo, esto es una prevaricación por la cual Fiscalía, la que hoy me pide cuatro años y medio de cárcel, debería de haber iniciado acciones, ¿no? Entonces, bueno, pues este instituto es el que firma, en concreto Isabel Añón, una psicóloga de ese instituto, firma ese informe para judicial e ilegal por el que hoy Mónica Oltra está procesado. O sea, es la pieza nuclear de este procedimiento. Y es el que analiza a la menor que me demanda a mí, a la que supuestamente he destrozado la vida, según la acusación particular y la acusación del Ministerio Público, y que, bueno, pues que dice que efectivamente que yo le he destrozado la vida. El Instituto Spill. Hemos pedido la impugnación de ese informe porque es un instituto que yo tengo procesado por prevaricación y por otros delitos en el procedimiento de Mónica Oltra. Vale, entonces, yo lo que no he entendido de todo esto, ¿vale? He entendido la parte en la que estas niñas denuncian, pero no he entendido en base a qué se te estaría juzgando a ti, porque quiero decir... Revelación de secretos. Pero revelación de secretos sería si esto, si tú hubieses entrado a lo mejor en un perfil privado, en un perfil que no fuese público y hubieses hecho públicos los nombres, las caras y otra serie de cosas. Te metes a lo mejor en un grupo en el que no está abierto al público y tú a partir de ahí lo coges y lo sacas, te lo puedo llegar a comprar, pero tú lo que hiciste, y me corriges si me equivoco, es entrar en un Instagram público en el que había unas chicas que eran menores de edad, pero que estaban haciendo directos y estaban poniendo, pues, fotos y vídeos y directos y demás que estaban abiertos a cualquiera que pudiese entrar ahí, y tú en el momento en el que lo publicas, ¿lo haces difuminando las caras y los nombres? Si yo no me equivoco, revelación de secretos es si ese vídeo o cualquier otro documento gráfico o no estuviera en algo privado, una conversación privada, esto dista mucho de ser privado, puesto que si estuviera cerrado ese perfil, ya se retransmitiría a dos mil y pico o a cinco mil y pico o a ocho mil seguidores que tenían entre las dos, por muy cerrado que estuviera el candado. Y luego sería revelación de secretos si yo hubiera cogido estos vídeos que solamente están incluidos en el procedimiento, pero que no podría tener nadie más. Y este vídeo no solamente lo tengo yo, sino que lo tiene todo aquel que haya estado o que haya asistido a esos dos directos. A mí se me acusa, la acusación particular me pide dos años y medio y cincuenta mil euros de indemnización. ¿Basados en? En revelación de secretos. Y la fiscal me pide cuatro años y medio. ¿Basado en revelación de secretos todo? No, revelación de secretos. Y ella además añade el atentado contra la intimidad de... Porque yo intento denigrarlas por ser mujeres y por ser víctimas de violencia de género. Lo dice la fiscal que nunca hizo nada contra su amiga por un acto clarísimo de prevaricación y de encubrimiento de abusos sexuales. Es que no... Es que claro, a mí me cuesta entender esto porque es que... A mí también. Claro, es como si se da un caso, ¿no? Hay un caso público, hay un titular que aparece en La Sexta, que aparece en Antena 3, en Telecinco y demás. Y yo me meto en el perfil de la víctima, que también podríamos decir cómo encontraste tú el perfil de las chicas estas. Por mi fuente que me dice, vete a este perfil, que este perfil está en abierto, sigue en abierto. Y yo lo veo al día siguiente. Yo lo veo al día siguiente. O sea, eso estuvo en abierto el suficiente tiempo como para que tú pudieses meterte ahí y verlo, incluso horas después de que hubiesen sido grabados estos vídeos y estos directos. Yo me meto en el suyo y en el de la otra chica, que también está en abierto y que replica el vídeo, que comparte el vídeo de esta, que es la única de las dos que me demanda. Y que aparece en este procedimiento un año después de haberse iniciado. ¿Y en el momento en el que tú lo publicas, inmediatamente pone en el perfil en candado o cuál es la secuencia de los hechos? No sé en qué momento lo pone. No tengo ni idea de en qué momento lo pone porque cuando yo obtengo esos vídeos ya me desentiendo. Es decir, cuando empieza ya todo el maremoto de todo. Yo no vuelvo a entrar ahí. Yo vuelvo a entrar, creo que, no sé, ahora no te sé explicar. Si unos días después o unas semanas después, cuando empieza toda la movida y veo que ya están encerrados. De hecho, no todos esos perfiles siguen activos. Hay perfiles que se han borrado. ¿Y qué crees tú? Porque, claro, yo me estoy intentando poner también en la otra piel. ¿Había alguna posibilidad de que... Hombre, las chavalas tienen 12 años, 13 años. Yo diría que son inmaduras, no probablemente lo siguiente. ¿Pero qué crees tú que hace que unas chavalas de repente puedan ver como algo glamuroso el ser víctimas de agresión sexual y de las televisiones y todas estas cosas? ¿En qué estaban pensando cuando pensaban que les iban a llamar para las televisiones y cosas así? Evidentemente, ahí hay un desajuste que tendría que analizar un psicólogo, pero yo creo que estas chicas son víctimas de su madre. O esta chica, en concreto, es víctima de su madre. Si tienes una madre que aparece en TikTok, y esto sí que lo puedo difundir porque es una persona mayor de edad, te lo puedo buscar, pero que aparece en TikTok explicándole a los chavales como tienen que hacerse un dedo, pues a partir de ahí la responsabilidad de lo que tú estés creando, pues es suya, ¿no? Es decir, el hecho en sí es muy lamentable. Es muy lamentable. Es muy triste. Pero aquí se está hablando solamente en ese momento con un revuelo mediático evidentemente fabricado de una violación sin el presunto que está totalmente encaminada a obtener otra manada para justificar y para empezar a remover el avispero de lo necesaria que es la ley del solo sí y así. Y yo cuento la otra parte de la historia. Es decir, menores son todos en esta situación. Menores son todos. Y de hecho, según mis informaciones y según lo que yo he visto, ellas intentan volver a quedar después de aquello. A lo mejor estas chavalas lo tenían totalmente distorsionado porque yo creo que independientemente de la deriva que esté tomando nuestra sociedad, no creo que hubiesen llevado a unas víctimas menores de edad a ninguna televisión para decir absolutamente nada. Pero sí que es cierto que se guarda como cierta devoción a la figura de la víctima y el hecho de... Lo hablaban por aquí precisamente de Jenny Hermoso que se la haya recompensado por haber sido como la víctima de esa agresión sexual del presidente de la federación con lo del pico y todo esto y ahora mismo está haciendo programas con Calleja por ahí para que den las campanadas en Televisión Española junto a Ramón García. Y creo que era en la revista del Financial Times que era como la segunda mujer más influyente en 2023 en el mundo. ¡Guau! Bueno, a ver, yo creo que mi fiscal es más influyente. Qué sillón y hermoso, eso primero. Segundo, bueno, no creo que haya una cultura de devoción a las víctimas. Creo que hay una cultura de fabricar víctimas para acabar con... No con los hombres, sino con los disidentes ideológicos. Porque en este caso yo soy una mujer, pero a mí han decidido que no me van a llamar y que yo he difundido los vídeos de menores violadas en un caso subyúdice en el cual no hay ni un condenado por violación y en el cual todos están en la calle. Entonces, y en el cual más de la mitad están fuera del procedimiento, totalmente, sin ninguna responsabilidad. Entonces, yo creo que cualquier periodista debería de haber obtenido el contenido que yo obtuve de una manera muy sencilla, tan sencilla que me quedé asombrada, ¿no? Y realmente lo hice sabiendo que me estaba metiendo en un charco. Lo sabía. Pero bueno, me he metido en muchos. El primer charco fue querellarme contra esta mujer obteniendo el resultado pretendido que era que no tuviera a más niños tutelados unos dos mil y pico a su cargo porque se estaban cometiendo verdaderas barbaridades que se han sabido gracias a haber iniciado ese procedimiento, ¿no? Como el hecho de que hay tantos niños abusados que el jefe de la sección del menor metió el expediente de la abusada del marido de otra debajo de todos los demás. Eso es algo que dijo él mismo. Como que, por ejemplo, la Consellería de Igualdad, por orden de Oltra, escondió una orden de alejamiento del abusador a la menor del año de julio de 2017, ¿no? Todo eso se ha sabido gracias a esto. Y esos son hechos probados. Luego ya veremos qué decide el juez. ¿Qué te han dicho con respecto al caso por el que se te piden cuatro años? ¿Qué te han dicho tus abogados? O sea, ¿tiene algún viso de salir adelante? Cuatro años y medio. A ver, pues mi abogada piensa lo mismo que tú o lo mismo que cualquiera que oiga o que escuche o que lea que hay un delito de revelación de secretos cuando tú coges contenido de un perfil abierto de una red social a 8.000 seguidores. De hecho, lo tienen tan claro que no puede ser así que en el escrito de acusación en ningún momento incluyen el número de seguidores. Dicen que yo cojo vídeos de un perfil no vídeos que se mantienen en el ámbito privado de un perfil de una red social. Eso ya es imposible. Por muy cerrado que estuviera el perfil que no lo estaba. Pero eso ya es imposible. Y claro, obviamente obviando el número de seguidores que tenía. El escrito de fiscalía, por ejemplo, es una auténtica distopía, ¿no? Despropósito y comete unos fallos garrafales que no voy a avanzar porque le estaría ayudando seguramente. Entonces lo voy a guardar para el procedimiento. Pero hay un par de cosas muy gordas que son tan fáciles de probar como ir allí y decir ¿esto qué es? Entonces se me atribuye palabras que ha dicho otra persona que son públicas. Es decir, no, es todo una barbaridad. Si me pueden condenar, pues podrían. Podrían porque estamos viendo cosas tan raras. Me lo preguntas hace cinco años y te digo que es imposible. Hoy, hoy te digo que depende del juez. Depende del juez. Es que de eso me he dado cuenta yo después de ver y estar detrás de un par de procesos. El rollo de no, es que este juez es de esta asociación y entonces, claro, el rollo de hostias. ¿Tan diferente es la justicia si eres de una asociación a si eres de otra asociación? Y el rollo de sí, a veces, a veces lo es. No, no, totalmente, totalmente. Y hay una fiscal que debería de haberse intentado inhibir de este procedimiento por su vinculación personalísima y además pública, o sea, que no ha habido ninguna intención de esconderla con una persona a la que he conseguido procesar y que he conseguido que dimitiera de su cargo, ¿no? Y que además me ha expuesto en el Parlamento Valenciano, dijo en el follonero, en el programa del follonero de Évole, que yo estaba detrás de todo, que yo había pagado, pagado a la menor para que la denunciara cuando la menor no la denuncia jamás, no la ha demandado nunca y yo pongo una querella en 1 de abril de 2021 y conozco a la menor en enero del 2022. O sea, es todo una locura y obviamente vamos a vivir un proceso en el cual pues a mí no se me va a llamar porque el objetivo es el que es y yo sé que en ese juicio entrará toda la prensa porque porque es muy jugoso, ¿no? Pues yo creo que más o menos nos hemos enterado. Te doy las gracias, Cristian, no sé si quieres añadir algo más. No, que no, que me encanta que me hayas llamado, que primero me hacía ilusión estar con un gurú de YouTube, estar con un gurú de YouTube porque porque yo estoy intentando ahí penetrar en el mundillo y es muy complicado. ¿Sabes? No es tan complicado. Me has ayudado además con alguna cosilla, con algún desafío en YouTube y que no, para mí es como si, no sé, como si me hubiera pedido salir Brad Pitt. Ah, vale. Pues chicos, ya sabéis, somos como Brad Pitt. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Sin tanto pelo, que va a quedar al final lo del fin de año este, friki. No lo sé porque porque nos han robado a Rubiales, estaba muy disputado. Estaba muy disputado. ¿Pero va a estar en otro fin de año? No, no en otro fin de año pero había que pasar por una persona que no, que quería hacer como una especie de acto exaltatorio. Me lo puedo imaginar. No hace falta que me des más detalles pero yo ya me estoy haciendo mis películas en la cabeza y me lo puedo imaginar. Pero yo propongo yo propongo que ese pico sea entre tú y Frank Cuesta. ¿Cómo? Ese pico ¿Pero qué pico? Que sea el pico, el pico de Rubiales que no se va a poder producir. Ese amor imposible. Es algo solamente carnal, joder, no hay amor. Sí, sí, que yo le doy un que no te decía por darle un pico a Frank Cuesta a mí me da igual, pero... Por eso, por eso, por eso, ya sería un puntazo. Ya sería un puntazo, ¿no? Bueno, pues entonces me vais contando en qué va a quedar la historia esta y yo se lo voy comunicando a la gente, ¿vale? Me parece muy bien. Bueno... Un abrazo a todos. Suscribiros a mi canal y darle al like y compartir. Canal de YouTube, Cristina Segui. Yo creo que el canal es tu nombre, ¿no? Sí, es mi nombre. Así de fácil, entonces. Sí, sí, sí. Bueno, Cristina, pues un beso muy fuerte. Que sepas que tu vídeo se va a incorporar al procedimiento seguro. ¿Sí? Pero no por mi parte. Sí, porque estoy vigiladísima. Ah, bueno. Entonces sonríe, sonríe para... Bueno, pues editor, cuando vayas a meterle mano a esto, las partes conflictivas, quítalas. Tú me dices... No, 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 no tengo nada que esconder. Vale, pues no quites nada entonces. Un besazo, Cristina. Chao, chao. Chao, chao. Chao.